El Cementerio de Calera, Zacatecas Nos vamos con Don Juan, el es el velador del Cementerio Nos va a empezar a contar Cómo es que se divide Esta sección que es la actual Los sectores El primer sector Se inicia aquí El sector 1 Y Por si tienen Manzanas La 2 La 3 Tienen sus pasillos Aquí Para dividir Como pueden ver Y Aquí es el más actual Este panturo Y Todo está Atenorado No hay Este Aquí va por El sector Entonces en tu documento Donde lo compren Viene El sector La manzana Y la fosa Por numeración de Fosa 1, fosa 2, fosa 3 Hasta llegar a la 20 O algunas recorta 16 Otras son de De menos Menos fosas Pero Todas tienen su numeración Cabe mencionar también que Esta sección Las fosas están ocupando Desde el año 2016 Prácticamente son 4 años Que ya no terminamos El cuarto Pero va Creciendo la población De este Cementerio Para Construir algún Castumbalo de arriba Piden algún permiso Si hay permiso Para Para hacer estos nichos Para Para hacer estos Recuerdos Les pide un permiso A cada propietario Cuando quieren hacer Un nichito Y Para poder Elaborarlo Como pueden ver Aquí es el sector 3 Y hay También Valles Que Los arreglan Con Estos De mármol Mármol Y De granito O sea Hay Según el familiar Que hace el arreglo A su familia Cada familiar Hay Otras Están así Todavía no Como no ocupan Las dos cosas Todavía no se ocupan Todavía no es la realidad Todavía no se Esperan Adelante Pero si Es la medida 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 Y aquí en el cementerio Habrá algún Alguna área Específica Como para la gente Que tiene más dinero O todos son parejosas No Aquí es un parejo Aquí es como Como va Aquí no Es de que Pues Dame allá Aquí es como va Como va la La losa La fosa La fosa La fosa Por numeración La total Sigue La fosa Por decir La La 14 La Y La 4 Y así Entonces no pueden Meter a más de un Muerto En el... En veces Que son familiares Se llena Con las dos Pueden estar Los dos Cuando Fallecen Se llena La fosa Y... Pero nada más con dos personas Son dos personas Son cosas de dos Y... Y... Ya cuando Vuelven a ocuparse Si... Por decir Aquí queda un familiar Y... Y... Fallece otro familiar Ya se... Ya se... Ya se... Ya se llena Se... Se... El recorrido Y ahora estamos en la entrada Del sector 2 Y del otro lado está el sector 3 Vamos a ver un pequeño recorrido Otra vez El área del sector 2 Bueno... Unos de mármol Otras... Eh... Parecen cuartos Pero... Unas... 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 Eh... Unas... Unas... Tampillas De... Donde... Están... Los familiares De cada persona Pues a... Aquí empezamos el sector 3 Y aquí está la... La gente adulta Aquí son las cosas... Con... Con... Cosas dobles Y... Y en aquel área de perro Ya son de niños todavía Aperado a la pared Unas... Cosas de niño y otra parte de seccion mas fallada tambien es de mi propiedotorias es de mayores como pueden ver estas son cosas diferentes y como estas de aqui ya estan ocupadas? la mayoria estan ocupadas hay unas que no mas estan tapadas para que no se les meta el agua y eso pero todavia no estan ocupadas aqui vamos este otro diseño que hicieron de cosas bueno esta no esta terminada verdad? esta, ya tiene gente aqui ocupada pero todavia estan unas despedidas porque los familiares ya no han venido y como si fallece alguien y lo quieren sepultar aqui todo esto lo tienen que limpiar? limpiarle para meter a su familiares y sellar los maestros y entonces aqui vamos a ir aqui todavia esto es de frente mayor esta ya esta muy abandonada no? si ya esta ocupado esta muy solo y aqui esta medio cosita aqui como que como que mas la vibra aqui aqui ya esta mas mas denso mas pesado aqui como que ya esta mas ya tiene mas tiempo aqui gente aqui pueden ver aqui diferentes diseños de capillas y como iba a decirle como estos que no tienen nombre pero si tienen todavía estan despintando verdad? mhm como es de mil novecientos dieciséis hasta los mil nueve mil nueve es un pisar porque le jalan los pies si despues le jalan los pies si despues le jalan los pies entonces aqui una cosita aqui es de niños esta parte de cabeza aqui todavia hay seccion de niños en el sector 3 aqui no lo estaba antes el sector para los niños no es casi el sector 3 es el que tiene mas de niños es para los niños como pueden ver ya mas para acá ya lo usaron para para gente adulta ya de aqui para acá ya empezaron a a meter desde hasta aqui llegan los niños ya para acá en estas fosas ya son de gente adulta si se fijan aqui estaba mas duro muy poquito que esta niña estaba mas del 3 de enero al 15 de enero de 2004 muy muy poquito todavia esta parte del sector 3 vamos hacia el sector 4 de aqui del panteon y del panteon nuevo ahorita uno puede ver las capillas aqui algunos familiares les hacen sus arreglos otros les ponian como jardinero pero pero que no les dan mantenimiento verdad? ya no les dan mantenimiento nada mas lo hicieron pero no les dan mantenimiento si y pues hay unos familiares que siguen y hay otros que pues tienen poco familiar y no no vienen a darles sin mantenimiento la capilla grande aquella es del bar aquella 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 si es para muchísimas fosas pero en realidad no las han ocupado no las han ocupado por aquí mire estamos aqui casi a la entrada y hay algunas que ya estan completas pero olvidadas y olvidadas ya estan todas ocupadas estan deterioradas las familias estamos saliendo tenemos el sector 3 el sector 3 vamos a llegar al pasillo para pasarnos al sector 4 vamos a llegar al pasillo para pasarnos al sector 4 aquí comenzamos el sector 4 capillas como pueden ver la mayoría de cosas ya estan ocupadas con uno o dos familiares y aquí si tienen mas arreglo casi los familias vienen en arreglarle que da mas mantenimiento de las tumbas aquí es el sector 4 y manzanas que se maneja por manzanas acá no esta todo alineado aquí todo esta esta mas mas alineado en esta excepción si la mayoría tiene su capilla verdad no no hay tantas como nichos no la mayoría tiene capillas de esta de cantera de cantera esta mas rara verla todavía en este en esta parte verdad esta las demás aquí los muchachos que ponen sus capillitas según el familiar hacen su arreglo y otras pues no no les han hecho nada están haciendo normales a los demás aquí si pues como dicen aquí hay varias olas pero pues igual tienen que estar tapadas para selladas para que no se se vayan la gente y no les entre nada estuvo como esta de aca estuvo y yo aquí están muy muy grande seguimos para llegar para pasarnos hacia el panteón viejo ahorita ahí vamos a salir del sector el sector 4 para ir al panteón viejo ya para salir panteón nuevo hacia el más antiguo hacia el más antiguo muy bien pero no haremos porra pasamos para bueno amigos como pueden ver ya se hizo de noche los que me conocen ya saben que me dan bastante miedo este tipo de cosas pero me llamó mucho la atención estar en un cementerio de noche pasar una parte del día aquí y grabar el momento para ver si podemos apreciar algo porque como ustedes saben siempre en los cementerios guardan muchas historias escalofriantes en su interior nos encontramos en la entrada o en el camino que nos va a llevar a la parte más antiguo del cementerio de Calera que es este camino hasta llegar allá que cosas podremos encontrar allá si quieren verlo acompáñennos vamos a continuar vamos a continuar un ambiente pesado de aquí para acá porque estamos al fondo del panteón viejo y vamos donde aquí es más la libra de aquí a lo mejor a lo mejor ustedes no lo sienten porque están del otro lado pero si se siente como frío el airecito el viento está muy helado pero nada más en esta parte cuando estábamos grabando en la otra parte no se sentía tan mala vibra si se siente un ambiente un ambiente más pesado si se siente más pesado vamos viendo las fechas algunas que tienen ya tiempo las fechas de el da de el da la 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 1921 1920 son pegadas a la pared porque no vamos a meternos acá y todavía hay hinchas que tienen piedras arriba están más pegadas a la pared están así con piedras de ricos acá tienen más capillas un poco vacías no se puede hacer no se puede hacer no se puede hacer que puedo las pegadas a la pared es donde empezaron que son más antiguas pero lógico que aquí está más trabuco hoy y no puede entrar uno hasta así para mostrarles porque para no causar un incidente las horas que venimos por aquí por aquí aquí hay unos par de par de par de par de par de par de par 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 Se tiene hasta animalitos de ahí, tiene gusanitos abajo de la cruz, y estas personas que están así las enteraban sobre el ras de la tierra o? A ras de tierra. A ras de tierra. A ras de tierra. Nos regresamos. Bueno. Ya el fracán son, a ver. Un poquito hasta el final de ahí. A ver. Se va a ir. 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 Ya esta muy, deteriorada. Demasiado diría yo. Aquí hay otra como les comentaba de piedra, nada más que ni siquiera se le ve la cruza. Aquel refrego es de nosotros, ¿verdad? El refrego es de nosotros Ahí está, quebrado De que lado Camina nomás De regreso Ahí está Ya está de trabajo Si se acercan aquí Se escucha un ruidito ¿Quieres escucharlo? ¿Se escucha? Sí, ahí es Acá, adelante No sé, ¿yo puedo unir a un aire? Ahí va, ahí puede Sí, ¿qué están hablando de este lado? ¿Me oye? ¿No escuchan? No sé, ¿qué dicen? ¿No escuchan? ¿No escuchan? ¿Poraya? ¿Ya escuchan? Así que gracias Breathe ¿ GOOD購 pressing? Y ya está listo. miren si checan esta tumba ya ni siquiera se le ve ni el nombre ni el año en que falleció asi que supongo que no ha de tener poco tiempo aqui la verdad aqui se siente ya mas un poquito mas de mala vibra es que hay otra tumba como la que nos contaba don Juan que el aroma tiene piedra arriba algunas piedras casi toda esta parte es igual tiene tumbas ya muy antiguas algunas la mayoría no ha estado como ahi este pantón de piedras , a veces se usaban nomas tapado con un peor de piedra y se tenemos que ir en la parte de montaña, esta rata esta la rata que sigue en la parte de montaña y se observa en el tema de montaña de montaña, te encuentra en la parte de montaña que es el método de montaña los dos botas de montaña, aquí se siente en el que montaña este montaña, ala quien se siente aquí en el 페o de montaña. como ahi este pantón de piedras, a veces se usaban mas tapado con la piedra Esa es una tumba Es una tumba Nada mas se ha tapado el cuerpo con piedra La verdad yo si me cae con la duda de que ahorita escuchaba un ruido por aqui como un zumbido Pero, dejo de escucharse de repente Vienen y de repente si como que lo hacen voltear una vibra aca o alla Se siente mas mal la vibra aqui en este En el estado del panteon No se ha visto gran cosa pero se siente como la vibra Si como que a lo mejor no nada como que una sombra paso o cosas asi Pero si al pasar por algunos lugares se siente como mas pesado el ambiente va mas denso Porque aqui los han descansado en este casillo Los cuerpos cuando aquí los traen y por aqui esta mas cargado Si, aqui si hay muchas tumbas abandonadas es verdad O el de haber muerto tambien vienen a arreglarlo Arreglarlo Y vienen a presencia a darle el arreglo A ver algo que paso Paso algo por alla Paso algo por alla Si? Si en serio? Si, yo me voltei para aca Entonces estamos de aca Y voltei para aca Y se ve que paso No le digo que para aca En el sector 3 Sector 1 Sector 1 Es donde se Aquí es como Como pueden ver Es lo que hay aqui en esta expansión Es lo que hay aqui en esta expansión Un lugar Tanto Pero Se le tiene su respeto a Como de todo Porque no sabemos Que pueda Aqui no Automaticamente no se ve que Que haya pasada Pero Esta muy Muy confuso Y Esta muy Aquí es donde Martín, el que labora aquí, ovió su nombre que le hablaron, aquí anduvo laborando, y ovió que le hablaron, pero no había nadie, estábamos muy retirados para decir que nosotros podíamos hablar. Pero es que si como que, que da miedito los pasillos, y ya muchas tumbas, y mas de noche verdad, como que bien. Bueno ya estamos haciendo un viejo, y aquí ya estamos en el nuevo, queda de que la toda la cual, pero ya aquí, ya dimos nuestro recorrido. Bueno amigos, ya para casi terminar nuestro recorrido, vamos a visitar la capilla, esta es la mas grande que hay dentro del panteón. es una, la capilla si, mas amplia, de una pura familia, es de los lados, esta, la compraban, ya, ya tienen tiempo justo, y todas no la acaban, pero ya, aquí es donde hay mas, mas cosas, para su familiares, que todavía no están ocupadas todas. De hecho nada mas, estas, están todas tapadas. Están todas tapadas. Están todas tapadas. Están todas tapadas. Bueno, quiero agradecer a Don Juan, por habernos, por haberse recorrido, muchísimas gracias. Aquí estamos, estamos para servirles, y a lo que se cumple. Entonces amigos, no, no olviden comentar, que lugar quieren que visitemos, y también, suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales, y eso es todo. Entonces nos vemos en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!